¡A bailar! Señores, llego a este ritmo que te va a poner a bailar Señores, llego a este ritmo que te va a poner a bailar Este baile contagioso que se llama sacuzar Este baile contagioso que se llama sacuzar Este baile contagioso lo bailan en todas partes Este baile contagioso lo bailan en todas partes Si tú lo bailas conmigo yo te enseñaré a venerte Si tú lo bailas conmigo yo te enseñaré a venerte Moviendo la cadera Mambo Mambo Pa' que veas quieta El swing El swing Eso Bueno, bueno Ahora quiero que todo el mundo mueva conmigo este baile que dice así Ahora Mira, mira ¡Aquí!